Buenos días, mi nombre es Eduardo Alán Paz, soy el coordinador del golf en nuestro camping de UPCN. Quería hacer algunos anuncios respecto a la actividad. Fundamentalmente comunicarles, por ejemplo, que la cancha que poseemos en nuestro camping de Arana ha sido homologada por la Asociación Argentina de Golf. Eso nos posibilita matricular gente, somos ya integrantes de la Asociación Argentina, lo cual es un logro muy importante, muestra la calidad y el estado de construcción que está la cancha. Así que eso es para celebrarlo, ya somos parte de la Asociación. Otro importante anuncio es que ha llegado casi en su totalidad la instalación de la red eléctrica por la empresa que nos suministra el servicio. Así que era una obra muy esperada, hace más de un año que estábamos esperando la conexión. Y bueno, antes de fin de mes ya estamos en condiciones de iniciar nuestra rutina nocturna, que para eso se instaló toda la iluminación. Otro de los anuncios que quiero hacerles es con respecto a la escuela de menores, que vamos a inaugurarla todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, sin ningún tipo de cargo, sin necesidad de ningún elemento, porque podemos proveerle de palos y de pelotas. Vamos a iniciar una escuela de menores que es hasta 12 años para todos los hijos de los afiliados. Así que los esperamos, que traigan a sus chicos y vengan a iniciarse en nuestro deporte. Además, queremos comunicar que todos los sábados, desde las 9 de la mañana y desde las 13.30 en esos horarios, vamos a hacer todos los sábados torneos de Medal Play a 18 hoyos para todos los jugadores que quieran venir a participar. Otro de los anuncios es la incorporación de una nueva maquinaria marca John Deere, que es la primera marca en maquinaria de golf, que nos ha posibilitado una mejora sustancial en el estado del campo de nuestra cancha. Bueno, como último quisiera comunicarles que tenemos todos los días de las 15 horas en adelante, todos los días de la semana, un profesor permanente para que todos los afiliados puedan venir a perfeccionarse o iniciarse, porque ya les comunico que tenemos todos los elementos para el que se quiere iniciar, no necesita comprar absolutamente nada, simplemente viene y se anima a iniciarse en nuestro deporte.